Las maravillas arqueológicas y naturales del sureste mexicano es un acercamiento hacia una cultura que traslada a historias fantásticas acerca de las dinastías, el cosmos y el calendario maya que aún genera muchas preguntas. En una producción conjunta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Turismo y Canal 11, El despertar de los mayas. Documental conducido por la arqueóloga Erika Morales, quien irá guiando la expedición por estados como Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, recorriendo varios íconos arqueológicos que actualmente son patrimonio de la humanidad. El despertar de los mayas. Sábado 22 de abril, 21 horas. El Canal de Morelos.